Música These are the Benjamins These are the Benjamins Alcanal, I be reckoned They're like a troll Fuera de este mundo ella es Y yo no sé pero conmigo se me vuelve Y fuera de este mundo ella es Y yo no sé pero conmigo se me vuelve Ella es una maniática Adicta, mi flow, mi fanática Con su cara simpática Nunca se me quita Ella es una maniática Adicta, mi flow, mi fanática Con su cara simpática Nunca se me quita Ella es una belleza tropical Esa que le gusta pelear sin parar Suavecito lento pa' poder disfrutar Una brava como yo le gusta a mi sonar Solo quiero estar contigo esta noche Estoy curando, provocando emociones Solo esperando un momento perfecto No te preocupes sin ningún pretexto Ando lento, provocando emociones Y tú sabes mami lo que por ti siento Apúrate, quédeme sin miedo Lo que quiero hacer contigo, mami lo que quiero hacer contigo, mami lo que quiero bailar Ingraье, venga lo que quiero hacer contigo, mami lo que quiero decir Solo mandame una batalla Ella es una maniática, adicta mi flow, mi fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, adicta mi flow, mi fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, adicta mi flow, mi fanática Solamente quiero tu feroz con tu cuerpo Imaginando el tuyo, te nudo, caminando por el seco Envuelto pisando la bella tierra que yo tengo Analizando, pisando con ese duro que está en tu vida Estoy dando, estoy pensando, all night long baby All night long baby No te quieres pasando, estoy pensando, all night long baby All night long baby So the Benjamins, the Benjamins, Arcan, Elba, De la que chau Looney tunes Looney tunes Looney tunes Looney tunes My flow 3 It's all about the Benjamins La factoria del flow, flow factory Flow factory, oye, ya del creador Yo soy el creador, papi Es la factoria del flow, ma flow Al calabar, baby records Baby records Baby records De la guitar Yo no menos Obt segment No hayinity No hay nadie Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo seguido el bambino con el más suelto Y ahora no hay rey, creo que han vuelto que a todita me la llevo Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy En la sombra que a toda yo me la llevo, bambino al fin dueño de este juego Marta no la lío, ahora con el más nuevo Suelta, suelta, sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de pal de palo, un caco, un sato Dejala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Ahora yo pongo el boom, mira pa' ahí, tú no ves que ahora venimos a partir No vamos a dormir, no se me ponga difícil Hoy vine a calentar la misi, boom Se le ve todo, mi combo te ligo, tú eres la sensación La asesina de la disco sin discusión La que le está hasta abajo y sin pantalón Pero espalda, tumbame el guillo y calma Al reggaetón entrega el cuerpo y el más Te empecé en linda en esa cortita Mini, mini, pal, vacilón, solita Dejala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Le meto más friki con un actor y de porno Uca me asusta mi receta prosperida Déjame pasarte la lengua por el penilla Embarrarte de todo la pina Mucho whipped cream con paredes de encima En las paredes de suelo o en la cocina Eres mi dulce femenina Boom, boom, cama por cima Dejala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te lo doy Tituja el bambino Randy Simplemente no fallamos, no jugamos Toma Live Music El Internacional Tituja el bambino De la gueto, yo, Wally, Randy No hay pa' nadie pa' Tituja el bambino Top of the line Pa' El Limit Edition DJ Jam No hay pa' nadie pa' Dexter Mr. Green Live Music La gloria es de mí, yo, te lo dije Oblegado De la gueto, yo, te lo dije De la gueto, yo, te lo dije Flow, flow, flow Flow, flow, flow Flow, flow, flow Si tú quieres que te toquen Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el foco Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete el boom, mira Ay, ay, ay Te cuida bien en la guardia Ay, ay, ay Ay, lo mira pa' Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Mami, deja aquí De que tienes que princesa Empieza Beba lo que quieras Que yo corro con la mesa Tú, no seas sinvergüenza Endereza Aquí tengo lo que te conviene Darle pieza Atrévate y disfruta del momento Te rozo con el ganoso Por el pantilento Uh, no seas consolada Son albada Sé que te gusta peñar En la pared trepada Bella, yo me pide más Bella, yo le llamo más Aquí lo tengo Bueno, el pantalón Yo he hecho blanqueo Si pide pump, impacto Hueso, hue Pa' fumar Y si no tienes Pues la pela Si tú quieres que te toquen Ay, ay, ay Tienes rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que préndate Lo miras Ay, ay, ay Ten cuidado Vienen los guardias Ay, ay, ay Ahí yo miraba Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Pírate despacio Que yo te quiero al frente Estás apretadita Aquí está Como se sienta Una nube cubre Un monoton caliente Ay, manganita Pa' meterle Pa' los dientes Bella, yo me pide más Bella, yo le llamo más Aquí lo tengo Bueno, el pantalón Pues doble Si pide pump, impacto Hueso, hue Pa' fumar Y si no tienes Pues la pela Te va a resorreo Si tú quieres que te toques Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que préndate Lo miras Ay, ay, ay Ten cuidado Vienen los guardias Ay, ay, ay Ahí yo miraba Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Pues desde la que calienta Dije no le quites el perreo Que ella mata con su bailo dejo Ella quiere el dueño bloque En este bellaqueo No te engañes Y dañes Méteme Traste perreo ¿Qué vamos a hacer Esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo Mucho más que besar Te voy a ofrecer Mucho perreo, no más Yo me pego Y tú te pegas Deja la pendeja ¿Qué vamos a hacer Esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo Mucho más que besar Te voy a ofrecer Mucho perreo, no más Yo me pego Y tú te pegas Deja la pendeja Si pides pum, pim, pam Todo eso, wey Va a fumar Y si no tienes Pues la pela te va a resolver Si pides pum, pim, pam Si pides pum, pim, pam Si pides pum, pim, pam Todo eso, wey Va a fumar Si pides pum, pim, pam Si pides pum, pim, pam Así que aprendete flow, mira, ay, ay, ay Te cuido bien en los guardias, ay, ay, ay Ahí lo mira más, ay, ay, ay Te rosa suavemente, ay, ay, ay You know what time it is, homie GZ Boy All day, daddy Black Mite green, 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 that's so OV B-L-A-S-S dice Black Yo G Lab Studios, homie Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que todo me sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, 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 oh Hacemos al aliento Bien tierno Despacio, hasta el espacio En el oído tan locos y tan bien rica La forma mi bola que te exige No sabes cómo me pongo cuando yo me acerco a tu cuerpo Se alina en todo el planeta y en el cielo causa una explosión Eres pura secundación, droga pa' mi corazón, baby No, 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 no Así, así Como mi mano te toca Darte mucho besito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca Baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas Una pasión que nos sofoca No soy tu papacito, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, vuelvo, no se paraliza De ponerme adiosa se te nota la sonrisa Donde humo fuego siempre queda más ceniza Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que tú me sucedías a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Así y como mi mano te toca Darte mucho besito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca Baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un puente lleno de rosa La pasión que nos ofoca Cala Jeezy Sky, baby Mostima, mostima Baby, my baby No, 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 no Hace tiempo que no te veía No te buscaba pero no te conseguía Recuerdo cuando sonreír te hacía Y después se gritar mi nombre cuando duro me pedía La cinta tengo de frente Revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro, quiero recorrer Todo de ti se hace ser tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Aún no quiero, quiero recorrer Todo de ti se hace ser tu ser Paso el tiempo Paso el tiempo y me paso pensando Amigo hablando de nadie antes llega Si tú quieres que te siga, yo te sigo Ay, mami, yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Toda la noche bien rico con el churrito Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro, quiero recorrer Yo cuando quise hacerte un ser Me gusta color rosita como ese labio te queda Subamos fritas por dentro pero calenteras por fuera Me encanta todo lo que tiene, somos como amas gemelas El jacuzzi lleno de velas, escuchando bajas y velas Dime dónde estás, que si tú quieres mami yo voy Te digo la verdad, te digo que soy Quieres que le metas lento como yo, un rápido como el Yeezy Y bajes tu bella crazy boy Dime dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro, quiero recorrer Todo de ti, saciar tu ser Yo quiero amarte más que ayer Yo quiero amarte más que ayer Yo quiero amarte más que ayer Pina Records Pina Records